Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a seguir, voy a continuar con el análisis, ¿vale? Esto es un análisis de Bitcoin solo para la comunidad y, pues efectivamente, lo estáis viendo en YouTube, ¿vale? Me habéis pedido también que haga el tema de Bitcoin alguna vez y lo vamos a hacer, ¿vale? Para mí Bitcoin se va a mover probablemente hacia la zona de los 20, fijaos, 28.000. Es una buena zona porque si os fijáis tenemos aquí un estocástico que en realidad nos está diciendo que es un poco irregular. Fijaos como ya ha perdido momentáneamente la fuerza en esta corrección, entonces ya me está diciendo que no es una subida limpia como aquí, ¿no? Que pueda tener fuerza infinita, efectivamente. Me está diciendo que esto se pueda acabar. Entonces, considero que no tiene por qué caer. Ya sabéis que, por ejemplo, Bitcoin, viéndolo en gráfico semanal, puede planear bastante por esta zona y pienso que esta vez va a hacer lo mismo. Otro, otro, más o menos como hizo aquí, no un estirón y un estirón, pero menor escala, no un estirón y creo que puede llegar a la zona de los 28.000. Luego, efectivamente, para mí el escenario más probable es que, obviamente, no haga algo similar a esto, ¿no? Y que caiga directamente a la zona de los 10.500. Pienso que, de hecho, podría mantenerse por este punto, por esta zona, incluso de intentar hacer una penetración intrahoraria, ¿no? Una a los 29.30, dejar un poco alucinando al mercado, ¿no? Y volver, obviamente, a corregir en el, en esa, en esa zona donde, en teoría, ¿no? Donde podría crear unos nuevos, vamos a ponerlo un poco más para abajo, unos nuevos máximos por aquí, ¿no? Entonces, esto ya lo veríamos, pero en este tipo de movimientos solemos crear zonas de resistencias y soportes importantes en nada, ¿no? Porque así lo quiere el mercado y así es un movimiento. Entonces, bueno, esto para Bitcoin. Bueno, al final, Ethereum y todo el resto, lo mismo. Puse que llegaríamos aquí. Bueno, efectivamente, pues, yo he puesto esto. Estamos aquí. Ahora no recuerdo si lo puse desde aquí o no sé. Pero creo que sí que este movimiento, que hemos llegado aquí, simplemente que ha sucedido un poco antes. Vamos a poner, no sé, un gráfico horario. Al final vamos a ver el movimiento de Ethereum exactamente igual que el de Bitcoin, ¿no? Tenemos aquí este, esta divergencia alcista que al final, fijaos, ¿no? En Bitcoin también seguramente lo encontraréis. Una divergencia alcista de RSI. Increíble. Así que, bueno, ahí está. Luego, pues nada, chicos. Esto es un poco el análisis sobre Bitcoin y así una pincelada de Ethereum. Nos vemos mañana. Chao.